Que tal si aplaudas al Señor en esta noche, aplaudalue, aplaudalue Aleluya, tu eres grande, precioso, tu eres grande, amado mío Esto es, alabando a Jesús Tan cerca de ti, tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Tan cerca de ti, tan cerca de ti Y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Diga conmigo Háblale si tú quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti, tan cerca de ti Hace un compañero espiritual Tan cerca de ti, tan cerca de ti Y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Siéntale a tu lado, caminando Mírale por tan cerca de ti Te doy Custo un cebos sábios Ora en que él no lo ve Tú no eres que acerquedue Tunt rituosa E amounts Tan cerca, tan cerca, y dispuesto a ayudarte Tan cerca de ti, tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Tan cerca de ti, tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Háblale si tú quieres al oído, cuéntale las cosas que he de ti Tan cerca de ti, tan cerca de ti Hacia un compañero espiritual Tan cerca de ti, tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Diga, déjame a tu lado, caminando Mírale por ser cerca de ti 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 Solo cuéntalo a Él Él está dispuesto a ayudar a mi hermano, hermana Aleluya Mírale por ser cerca de ti Él está cerca de nosotros Él está cerca de mí, de ti Mírale por ser cerca de ti A phía